¡Vamos a votar un club! ¡Vamos a votar un club! ¡Rapinito y sin demora! ¡Que a las doce fue la hora! ¡Que nació el niño Jesús! ¡Vamos a votar un club! ¡Vamos a votar un club! ¡Rapinito y sin demora! ¡Vamos a votar un club! ¡Rapinito y sin demora! ¡Que a las doce fue la hora! ¡Que nació el niño Jesús! ¡Vamos a votar un club! ¡Vamos a votar un club! ¡Vamos a votar un club! ¡Rapinito y sin demora! ¡Vamos a votar un club! 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 ¡Vamos a votar un club!